Manuel y Daniela intercambiaron sus vidas por un día. ¡Ey! ¡Vamos, párate una vez! ¡A entrenar! Tranquilo. Esto es un montón. Ahora toca hacer crossfit. ¡Vamos! 30 segundos más, ¡vamos! ¡Uno! Huele horrible. Arriba, vas. Uno, dos, tres. Felizmente ya acabó. No. No hay una sola manera de vivir saludable. Hagas lo que hagas, life vive contigo. Mira el día de Manuel en el Facebook de Cereales Life.